Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi vida. Hola. Hola. Traje visitas. Hola. ¿Lo viste a Lázaro? No. Esa, mirá. ¿Qué haces? Te quiero mostrar algo, ¿ves? A ver, dejáme aquí. Enséñame algo, vos qué sabés. ¿Desde cuándo te interesan las cuentas? Desde hoy. No me parece el momento. ¿Qué pasa? Nada, ya nos íbamos. ¿Pasa que vinieron conmigo? ¿Para qué? Yo en realidad lo fui a buscar a su casa porque quería hablar con usted, por lo de mi padre. No quiero hablar de eso, y menos con vos. Morábamos. Anda, después nos vemos. ¿Por qué me muestran los libros? Nadie tiene que ver los libros. ¿Y vos por qué la tratás así? Vos sabés bien por qué la tratás así. No le hable nunca más así, no le hable nunca más así a Mora, ¿está claro? ¿O qué? Mejor no lo averigües. ¿Qué pasa? Hoy a mí no me grites, ¿eh? Hoy no. ¿O qué? ¿Qué pasa? No me vas a decir dónde pasaste la noche, ¿no? No. Pantera, este motor es diésel. No es lo que me habían dicho, ¿eh? Niño, acabo de hablar con Gaitán. Los invité a cenar esta noche, así que no te comprometas. Bueno, ahí está todo. Bueno, pa, yo voy a salir un rato, ¿sí? Te lo digo para que se lo acrere a Ángel. Me siga a todos lados como si fuera mi perro faldero. ¿A dónde vas? A arrastrar una coupé para Gulini. Sí, Sacho, no está. Además, quiero saber en qué andan los muchachos. Vas y volvés. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ángel, ubicame a Sacho. Este imbécil, cada vez que lo echo, vuelve. Ahora no aparece por ninguna parte. Nada. Sí, a mí que no venía. Ah, bueno. Bien. ¿Y a qué usted me va? No es necesario. Soy tu sombra. ¿Dónde te habías metido? No voy a decir nada. No voy a contestar declaraciones. Bueno, ponete al día con el trabajo. Pero puede ser sin esa peluca, Sacho. No, sin esta peluca. Qué capricho. Este manojo de pelo coreano te lo pido porque no soy nada. Es como si te quitaran el oro y la planta. Es, Sacho, la peluca es coreana. Sí, bueno. Está bien. Como quieras, pero ponete al día con el trabajo. Como extrañaba loco. Que vayan a buscar la coupé. Se realizó para ir. Es cierto, sí. Vení. Vení conmigo que tengo unas cobrasas para vos. Sacho, carajo. Se rompó el de los manos. ¿Cuánto interesa en esa coupé, niño? ¿Qué pasa? Te interesa romperme las pelotas, Ángel. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué me pasa? Sí. Esto me pasa. Me rompes soberanamente las pelotas sin que defiendas a la imbécil de Mora y te pongas del lado de los heredias. Estás eligiendo mal, hermanito. Y mientras erigas mal, me vas a tener en contra, carajo. Y cada vez más. ¿Quién es? Amador. Pará, 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 pará. No, tranquila, tranquila. Soy un caballero. Pasa. ¿Qué calor que hace acá adentro? Bueno, ¿qué querés que haga? Si querés que me levante, salí y abrazalo. Bueno. No, una pregunta nada más que me está dando vuelta en el tintero. Cuando te peleaste ayer con Alba, discutiste con ella. Digo, dijiste que pasaba algo entre la cerveza. Digo, ¿se ven? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, pero ganas no le faltan. ¿Por? No, Lázaro no vino a dormir a casa hoy. ¿Qué pensás que se quedó con mi mamá? ¿La cual está? No soy más cuida que tu madre. No, no seas ridículo, no soy más cuida. La situación es diferente. Tu hermano es casado y ya le arruinó la vida a mi mamá. ¿Y vos a mí no? Según Alba, te la voy a arruinar yo. Eso sí soy la elegida. Y todavía el cuchillo no apareció. No apareció, no apareció. ¿Cómo que apareció? Y los uno, los cuantos. Están todos en la cocina. Diciendo, cocina, cocina, lavanos, cocina, no seas sucia. Que esté recontra. No, quiero decirte que no sos sucia y que sos muy linda cuando dormís. Hola, Amparo. ¿Está Maite? Para. Quiero que sepa que puede contar conmigo. Mi familia está enojada con ella, pero yo la quiero mucho y... Y bueno, además la entiendo. Es feo que te obliguen a casarte con alguien que no querés. Pasa. Maite. Macarena quiere hablar con vos. Pasa. ¿A qué viniste? A darte mis condolencias. Te quisiste ir con el niño y te salió mal, ¿no? Ándate. Papá va a fijar la fecha de mi compromiso con el niño esta noche. ¿Ah, sí? ¿Y está segura que él va a aceptar? ¿Qué así es? Amparo. Yo sé que Lázaro no está y necesito hablar con ella. Por favor. Ya te dije que no los voy a ayudar más, niño. Las cosas están a punto de explotar. Además, Macarena está reunida con Maite. Macarena. Sí. Amparo. Lázaro. ¿Adónde, papi? No me oías. Estaba llamando. Quiero que hablemos. Ahora no. Ahora. Pero no acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te pasa algo con Maite? No. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. No hay pecado o culpa en mi religión. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias por ver el video.